Bríndame Bríndame como capullo de rosa que exhala su fragante olor Bríndame con todo el fuego que enciende la llama de tu corazón Amame como tú sola sabes, con pasión, con ternura y ardor Amame con tu cuerpo de armiño, con tu alma de niño Amame Es un idilio que siento adorada, besarte estaciada, tus labios sentir Entregarte y poder confesarte lo mucho que mi alma padece por ti Amame caperucita, me siento morir Bríndame como capullo de rosa que exhala su fragante olor Bríndame con todo el fuego que enciende la llama de tu corazón Amame como tú sola sabes, con pasión, con ternura y ardor Amame con tu cuerpo de armiño, con tu alma de niño Amame Es un idilio que siento adorada, besarte estaciada, tus labios sentir Entregarte y poder confesarte lo mucho que mi alma padece por ti Amame caperucita, me siento morir Amame caperucita del alma Amame que ya me siento morir Amame que estoy perdiendo la calma Amame que ya me muero por ti Amame caperucita del alma Amame que ya me siento morir Amame que estoy perdiendo la calma Amame que ya me muero por ti Amame caperucita, me siento morir Amame caperucita